Eres el amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir Eres el vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Los dos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Las palabras que extrañas de la más grande montaña Porque Eres para mí La canción que abrote mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que mi amor te da para que Que mi amor te apague mi voz Eres el amor Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida incentiva Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Estas sonrisas que me dan Eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Eres para mí Para mí De mi jardín La rosa Que me hace sentir Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Vaya prendanita De nuevo Y dice Eres para mí Para mí Ay qué bonito es querer Cómo te quiero yo Eres para mí Para mí Cómo te quiero yo Nadie te va a creer ¡Hablo, moviéndete! Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo ¡Hablo, moviéndete! Para mí Amor de mis amores Me haces feliz